En el video de hoy seremos una piraña Y en los anteriores videos les dije que si dejaban muchísimos likes les grabaría esta tercera parte Donde seremos una piraña Mordiendo todo lo que veamos, saltando por la carretera Y volaremos mordiendo a las gaviotas Y nuestra meta será volver al océano junto a nuestros amigos El pez globo, este wey que parece Nemo y el pez volador Comenta la palabra piraña y deja tu like Solo presiona este botoncito y marías muy feliz Y si llegan a 105 mil likes les daré otro videito más ahora siendo el pez volador Y no olvides suscribirte para llegar a los 7 millones Además de que mi libro ya está disponible así que el link en la descripción para más información Bienvenidos Chicos hemos vuelto esta vez Espérate, espérate, todavía no hay comien Bueno, comenzamos muy bien Ah, me muero Aguanta Bueno, ahora sí chicos Hemos comenzado la tercera parte de este video Que les ha estado gustando muchísimo De hecho, han dejado un montón de likes Se los agradezco un montón De hecho, rompieron la meta de likes Y por eso les traigo este video tan rápido lo más pronto posible que pude Y bueno, hoy seremos la piraña hermanos míos Y les voy avisando de una vez que si apoyan con muchísimos likes Les voy a traer la cuarta parte de este juego Porque creo que también nos va a tocar ser el pez volador Así que bueno, reviento una vez el botón de likes y ahora sí ¡Avancen! No, espérate, todavía por aquí no era verdad No, está bien Vale, ahora somos la piraña Y en el anterior episodio dijimos que le llamaríamos Mordisquitos o mordiscos, ¿vale? Es que miren esto ¿Vale? Pueden tirar mordiscos, ¿vale? Me imagino que esa habilidad no va a servir para algo Pero estoy viendo que tengo que irme por acá a la derecha, creo ¿Sí? Vale, parece que sí ¡Avancen mordiscos! Pero sin caerte, baboso ¡Ay, ay, no el café! Ah, no, era comida de pescado Vale, vamos por aquí Hay que agarrar la concha Ya se la saben, hermanos Nos encanta la concha Sabía Pulsa espacio para usar la habilidad especial ¡Ah, bueno! ¡Aquí hay agua! Vale, creí que estaba muerto A ver, el detalle es ¿De qué me sirve la habilidad especial? O sea, puedo morder el aire Pero de nada me sirve, ¿no? O a lo mejor puedo morder esa cosa que está de color rojo A ver ¡Ya! ¿What? Ah, algo está... Lo está mordiendo de alguna manera, hermano No entiendo qué está pasando Como que se agarra A ver, agárrate bien Ahí ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, ya entendí! No, no es cierto, no entendí No, no es cierto A ver, parece que no... ¡Su madre, espérate! Acabo de inundar todo, hermano ¿Qué pedo? Ok, ah... Este pescado no puede andar en el aire como el pez globo Es lo único malo Pero bueno, mira ¡Tenemos una piscina! Y aquí es cuando alguien dejó la tostadora conectada O algún aspirador y me electrocuto, ¿no? Pues, está inundado todo ¡Qué bonito! Puedo orar por toda la casa Esta casa ahora es mía De hecho, ¿podré abrir cosas como el refri? A ver ¡Ya! Bueno, tal vez el refri no es que está muy alto, ¿no? ¡Ay, su madre! No, no llegó ¿Podré morder alguna cosa más como la mesa? No, no puedo morder mesas ¡Uy! Pero acá hay algo, ¿no? Acá hay una manchita roja ¿Será que significa algo? ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Jala! ¡Eso! Vale, creo que las manchas rojas de catsup Son como las... Donde podemos morder, ¿vale? No deja de morder Tranquilo, mordiscos Y ahora aquí pongo romper más Espérate, güey, no te cierres ¡Aguanta! Ahí está Vale, a ver, saltamos ¡Ya! ¡Y rómpetela! Ahí está, perfecto ¿Y esto va a hacer que se inunde más el agua o qué va a hacer? ¡Oh, sí! ¡Se está subiendo el nivel del agua! Vale, 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 vale Nuestra misión será inundar todo, me imagino Entonces Ahora sí podré abrir el refri, duda real Es que quiero abrir el refri No les voy a mentir Mordiscos tiene hambre y yo también A ver, abre esto No, no se puede Ok, ni modo Mira, ahí Jala, jala Rope, muerde ¡Ah! No murí No es cierto, a ver Entonces por acá Perfecto Vale, mordisquitos Tiene una muy buena habilidad por lo que veo Eso Aguanta, aguanta que salgo, aguanta que salgo Esto de poder morder cualquier cosa Puede que venga súper chido ¡Uy! ¡Un changuis! ¡Un changuis! ¡Cómetelo! Tengo un sándwich Tengo un sándwich Tengo un sándwich ¡Ah! ¡Pesó un montón! Espérate ¿Puedo nadar como al revés? ¿Puedo medio nadar al revés, chicos? Vale, ¿esta es la salida? ¿Esto está roto? ¿Está abierto esto? Uy, no sé No tengo idea Creo que sí, ¿eh? Pero antes que nada Tengo que ver si no hay algo más O sea, por ejemplo Este sándwich me lo voy a llevar Pero miren Hay un martillo, güey ¿Y saben lo que hacen los martillos? Pues yo no Vale, me lo llevo Ah, es cierto Ok, a ver Creo que con este martillo A lo mejor puedo romper esta ventana ¡Ah! ¡No! ¡No, güey! O sea, ahora ya no podré seguir explorando Allá arriba en mi nueva casa Pero bueno, tenemos una concha Así que ¡Muerde! 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 A ver, tenemos que organizarnos de este lado Avanzar por aquí Ay, Dios mío Odio este movimiento de este jarrón Vale, tenemos la primer concha, ¿no? Segunda concha Y ahora Uy, no Esto no me gusta ¡Esto no me gusta! ¡Ah! Bueno ¿Qué se le va a hacer? Me voy a ahogar ¡Ah! Ahí no, ahí viene otro concha ¡Adiós! Ok, voy a volver a bajar Con la esperanza de no morir Vale Y ahora Esto es como rápidos y furiosos Tengo que esquivar de esto ¡Ah! ¡Gira! ¡Gira, güey! ¡A la madre! ¡A la...! ¿Qué pasó? Vale, espérate, espérate No, aquí nos van a matar, güey Nos van a matar aquí ¡Avanza! Vale, ahí va Gira un poco ¡Perfecto! ¡Para ya no! ¡Para ya no! Ahí está ¡Vamos bien, güey! ¡Vamos muy bien! Uy, no Ese por dónde viene ¡No, no, no, no! Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vamos controlando ¡Oh! Vale, eso parece un espacio para escondernos, ¿no? Para avanzar por ahí Vale, perfecto Y hay una concha de... ¡Ay, su madre! ¡Qué de tonto! Aguanten ¡Muerde! ¡Muerde y empuja! Ok, avanzamos un poquitito Giramos Y ahora agarramos la concha, ¿vale? Ya tenemos nuestra siguiente conchita ¡No, no, 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 no! Me acaba de pasar un coche, hermano Al ladito, al ladito Nada Espérate, gira Vale, perfecto ¡Sí se puede! ¡Ah, lo hicimos! ¿Y ahora? Uy, hay personas por allá, ¿eh? Y por aquí parece... Hay otra concha ahí enfrente Lo cual me hace pensar que tengo que ir por ahí Así que... Pues, por allá será, ¿no? A ver ¡Giremos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, mordiscos! ¡Y ahora avanza! ¡Adelante! ¡Métele nitro! Y ahora giramos ¡Giramos bien! ¡Giramos todo! ¡No, yo! ¡Ah, ni modo! Ahora se... Ahora... ¡Body! Ni modo que se le va a hacer Lo tengo que hacer con más cuidado Ahí va Mordisquitos Es que mordisquitos es un poquito estúpido ¿Sabes? Mírenle la cara, güey ¡Ay! No, bueno También soy yo el estúpido que me quede... Me distraje con su cara Aguanta Ahora sí, mordisquitos Con cuidadito Vamos bien, vamos bien Gira ¡Perfecto, hermano! Vale ¡Frena! Frena, mordisquitos Vale, perfecto Sí, se ve que hay una caída por ahí Ok, vamos a girar un poquito Mordisquitos Ahí está Y ahora avanza, mordiscos Muerta hacia adelante Uy, siento que me voy a caer aquí, ¿verdad? Frena, 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 frena Ok, aquí no hay nada importante Parece que no, ¿verdad? ¿Podría matar a alguna de esas personas? ¿Por qué tienen algo blanco en la mesa? Vale, a ver Giramos... ¡Ah, está la concha! ¡Y un pan! ¡Hay un pan en la ropa! ¿Quién pone pan en la ropa? Espérate ¡No! ¡No manches, güey! Voy a morir si trato de agarrar el pan Pero bueno, el que tenga miedo a morir que no nazca Ok Prenamos Tengo que irme en este cable sin morir, hermano Y todos sabemos que soy muy malo en esto, ¿no? Ok Giramos un poco ¡Soy el mejor! ¡Mordisquitos, eres el mejor! ¡Te la rifaste! Vale, tenemos el pan Y ahora el problema es Esa concha no la voy a... Bueno Ok, tendremos que olvidar el pan de momento, ¿ok? Es muy peligroso Necesito agarrar la concha Así que métetele nitro, mordiscos Métetele nitro Luego vamos por ese pan Ahí está ¡No manches, güey! Tenía que aterrizar en las malditas flores No, otra vez Tengo que repetir todo ¡Tírate ahí! Ah, no hay nada ¡Ay, morí! Ahora sí Tomamos el camino de las plantas ¡Uy! Se está rompiendo mi... Se está rompiendo esto, ¿eh? Se está rompiendo ¡Pero lo hicimos! ¡Traigo la concha! Ok Y ahora ¿Es posible ir por ese pan sin morir? Hay otro pan por allá No me estés jod... ¡No! No, ¿sabes qué? Esta vez el pan no va a ser una opción, ¿eh? No, no se va a poder el pan De por sí estoy sufriendo, hermano Mira una señora haciendo yoga Estaba muy rápido, estaba muy rápido Estaba muy rápido, estaba muy rápido Estaba muy rápido Estoy bien Mira, ahí está el pan, güey No manches Ya hay una pelota de básquetbol Vale, vamos a girar por aquí ¿Sabían que me encanta el básquet? Vale, vamos a agarrar entonces la concha de acá Y ese pan de allá será que se puede agarrar ¡No manches! Lo tenía que agarrar del otro lado ¡No se vale! Este juego me está molestando, hermano Pero bueno, ya ni modo Tres panes perdidos, hermano Voy a tener que ir con cuidado aquí Muete para allá Muete para allá ¡No puede ser! Bueno, chicos Morí de nuevo Ok Calculamos la hipotenusa El sí Perfecto No sé cómo lo estoy logrando Pero bueno ¡Eh, eh, eh! ¡Tu madre! Espérate, 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 espérate ¡No! Ahm Puede A ver, puede ser Podría ser que nos atoramos Hay una pequeña posibilidad No te creo, güey No manches, güey ¿Cómo salgo de aquí ahora? ¿Cómo me mato? Ok, mordisquitos Necesito que pienses en algo Bueno, tuvimos que reiniciar, chicos No se pudo hacer nada más Vale, pero al menos ya volvimos acá Así que bueno Vamos a tomar esto con cuidado Mordisquitos Calcula la hipotenusa La matemática Sí, vale Vamos bien Vamos bien Que el jarrón siga avanzando Y no se atore No te creo Bueno, no se atoró esta vez Miren el lado bueno Ok, tal vez Tal vez tenemos que tomarlo Un poquitito Más perfecto ¿Sabes? En plan Ahí Vamos muy bien Mordisquitos Métale nitro Que no se atore esto Que no se atore No te creo Ok, creo que vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Esta vez no nos atoramos Lo hicimos Lo hicimos Gira, 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 gira Gira No te mates Vale, ahí está la concha Lo hicimos Lo hicimos Mordiscos lo lograste Con tus dos neuronas Y tus ojos viscos Lo has logrado Bueno, todavía no Agarra eso primero Agarra la concha Que te vas a morir Y ya sabemos que va a pasar Ahora parece que tenemos Que ir por aquí abajo ¿No? Aquí Bajamos Hay una persona triste por ahí Es que no ha visto mis videos ¡Hola! Hay una chica aquí ¡Ay! ¡Ay! Vale Es que le tengo miedo a las mujeres ¡Mira una concha! ¡No puede ser! Chicos ¿Están viendo lo que están viendo? O sea, sí, ¿no? Pero ¿están viendo lo de ahí arriba a la izquierda? ¡Ven ese símbolo! Es una gaviota Mi más grande enemigo Me la voy a comer, güey O sea, donde me saquen de mi De mi De mi jarroncito Me la voy a comer Vale Eh, hay que salir por acá entonces, ¿no? ¿Cuándo voy a poder escapar de esta jarra? Estoy harto Y no sé para dónde tengo que ir Para acá no hay nada Para acá no hay camino, de hecho Acá hay camino ¿Dónde tengo que ir, güey? Ah, aquí abajo Aquí, aquí parece Aquí No, ya me viola ¡Ahí vienen las gaviotas! ¡Me las voy a comer si vienen, eh! Casi me comen Avanzamos un poquito Ahí está Avanza rápido Arrasa Arrasa, mordiscos Acelérale No seas menso, mordiscos ¡No, mordiscos! Ahí va Está volando tu enemiga No pueden conmigo No pueden con mordiscos Acelérale, mordiscos Ahí está la concha Ahí está la concha, mordiscos Ninguna gaviota puede contra ti, hermano Tú te la comes ¡Ay, me agarro! Vale, 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 vale La concha La concha La concha Tenemos la concha Estamos a salvo Ok, y ahora Tenemos que bajar Las escaleras Ah, no, aquí ¿Es una rampa? Es una rampa, a ver No, pero me voy a madrear, ¿no? Creo que hay un colchón allá abajo, eh ¡Ay, pero ahí está el pan! ¡No, el pan! Tengo que agarrar el pan No aguanten Me voy a arriesgar por las gaviotas, hermano Digo, por el pan ¿Las gaviotas qué? Que se mueran Vale, giramos lentamente Vamos bien Vamos bien Lo que sea por el pan, hermano Mordiscos Es un animal muy hambriento, ¿sabes? Esos dientes no se afilan solos Así que hay que mordisquear pancito A ver No, ya me vieron Ok, mordiscos Tu misión es acelerar ¡No! Dios, ya casi me rompen esto Pero yo agarro ese pan, hermano ¡Mordiscos, tú puedes! Lo hicimos Ok, 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 ok Lo tenemos, lo tenemos Mordiscos, escúchate aquí Ok, perfecto Esquiamos a la gaviota Y ahora hay que cruzar por acá Sin que nos mate Creo que este es el camino Ahí tiene que haber ¡Maldita gaviota, güey! De verdad tiene que la mate, ¿eh? Le voy a caer encima con un mordiscote ¿Vale? Hay que cruzar con mucho cuidado ¡No! ¡No! Estamos a un golpe, eh! Estamos a un golpe Nos van a comer Nos van a comer, chicos Ya les digo yo que nos van a comer Ahora sigo vivo No manches, pero ahora sí Ya no aguanto nada, ¿no? Está muy roto esto, hermano ¡Acelérale, mordiscos! Lo hicimos Ahora no me puedo detener Por nada del mundo Porque las gaviotas me van a matar De hecho, gira Gira, mordiscos Es para allá Es para allá ¡No! ¡Ahí estaba la concha! ¡Mordiscos! ¡No! ¡Me traicionaste, mordiscos! No es cierto Fue la concha ¡Ahí está la concha! ¡No! Ok, lo estamos haciendo Lo hemos logrado ahora con... ¡Ay, mejor! Y la gaviota me quiere matar Aquí, con calma ¡Con calma! Métele un poquito de nitro, mordiscos Ahí está Lento, lento, pero seguro Lento, pero seguro, mordiscos O sea, me tengo que ir ahora ¡Ah! ¡Su madre! Ok Ah, de aquí a donde exactamente ¡Hay agua ahí! ¡Hay agua ahí! Ok, ok Supongo que me tengo que romper ahí en el agua, ¿no? A ver, con mucho cuidado Con mucha planeación No puede ser, me atoré Me atoré un poquito Ahí Vale, tiramos las macetas ¡Sácate! Están durísimas, hermano Están durísimas las macetas Vale Avanza por acá, mordisquitos ¡No! ¡Malditas gaviotas! ¡Lo sabía! Ok Ah, no llegamos al agua Llegamos a una concha A ver, no está tan mal Si lo piensan bien, ¿sabes? Llegamos aquí a una bañera Y no sé qué tengo que hacer Pero está bonita ¿Puedo salir de aquí? ¿A lo mejor puedo llegar al excusado? ¡Ya! No, bueno, tal vez sí ¡Ya! No, no puedo Espérate, ¿puedo morder el tapón? ¿Este? ¿Será que lo muerdo? Uy, sí puedo morderlo, ¿eh? Pero también el agua de aquí Ok Veo varias opciones Quito el tapón Pero podría quitar el agua y morirme O abro las llaves y me sa... Voy a quitar el tapón ¡Quita el tapón! ¡Quítalo! Ahí está Ok, sí, parece que vamos a morir Porque... ¡Conéctalo de nuevo! ¡Conéctalo de nuevo! ¡Conéctalo de nuevo! Ahí, colócalo Eh, bueno, sí No fue buena idea, chicos Vale, y eso es lo que no tienen que hacer, ¿vale? Vale, pues entonces lo único que tengo que hacer aquí Será abrir el agua Uy, pero esa es la fría o la caliente Yo quiero la caliente, aguanta Ahí está Vale Y giramos, movemos Ahí está Sacamos agua Rompemos la... ¿What? Ahí está, rompemos esta también Agárrala, mordiscos ¡Tú puedes! ¡Bien hecho, mordiscos! Vale, y ahora escapamos, ¿no? ¡Inúndate, casa! Ah, ¿no se está inundando o sí? Se está desbuen... ¡Ahí está! Vale, ya, ya se está inundando Perfecto Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? Veo, veo Vale, aquí veo Ah, esto es un... ¡Ah, es un cristal! Creí que podía agarrar el shampoo, güey Es que estoy viendo ahí arriba Como la cosa roja que puedo agarrar En todo... Mira aquí Oye, pero esto no es un calentador ¿Esto es un radiador? ¿Esto qué es? ¿Y qué es ahí arriba? Por favor, paren de tapar el baño ¡Ay! ¡Ay, perdón! Soy culpable ¡Un momento! ¿Será que puedo meterme al baño Y escapar por ahí al océano? Dicen que la popó va al océano, ¿no? Espérate, vamos a romper esto Espero que esto... Que esto sea bueno y no sea malo Lo rompemos Ahí ¡Rompe! ¡Rompe! Ahí está Ok, sí, más agua Y aquí... Unas medicinas Se las voy a dar a Nemo A ver, no las puedo agarrar, ni modo Vale, ahora Hay algo rojo Y lo rojo yo lo agarro Creo... Ah, vale, 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 vale A lo mejor tengo que meter el papel en el baño ¿O no? A ver Métete, métete, métete al agua Ahí Bueno, al agua ya estoy Métete al baño Ahí Ok Y ahora me escapo al océano Ok Estamos de expedición, chicos No les voy a mentir No veo nada Creo que hay un trozo de popó tapándome aquí el camino Así que vamos a salir ¡Ay! Ahí está Lo siento, mordiscos Por lo que tuviste que haber visto ahí Otra cosa que veo es que aquí ¡Ay! ¡Sal de aquí! ¡Sal del baño! ¡Dios mío! ¡Sal! Ahí está Ahí hay una cosa para agarrar Así que ya A la primera, hermano Vale, le jalamos al baño Y será posible meternos Meternos ¡Dios mío! A ver Voy a jalar otra vez al baño Claro, si llego Ahí está Y ahora nos metemos al baño ¡Y nos vamos al océano! ¿O no? No, parece que no Parece que sí tengo que seguir tapando el baño Vale, así que A ver Ponemos un papel ¡Ay! Es difícil nadar con objetos en la boca, eh No lo intenten Ok A lo mejor con un papel de baño ya se atora ¿Le jalamos? Creo que sí, eh Está salpicando agua Está sal... Eh, lo hicimos Ok Y ahora que nos elevamos más Debe haber algo más que pueda hacer, ¿no? ¿Dónde hay más agua? Mira aquí En el lavabo Bueno, espérate ¡Ya! Lo hicimos Vale, creo que la piraña salta más que los demás, eh A ver, rompe ahí Perfecto, perfecto, perfecto Ahora solo imagínate que entras a tu cuarto A tu baño, en tu casa, hermano Y encuentras un pescadito que inundó todo, güey Vale Mi más grande enemiga está en la gaviota Está en la gaviota Está en la ventana, perdón ¡Desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡Ven aquí! ¡Te voy a morder las pompis! Pues no llego Uy, creí que me moría Ok, ahora ¿Será que podemos abrir esto? Ah, mira, sí, 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 sí Ya podemos abrir la ventana del baño Ventana, bueno, la puerta Oye, por cierto, qué bonito baño, eh Ya quisiera yo uno así Ok, y ahora Mi misión Agarrar el shampoo y bañarme Porque no soy otaku A ver, agarramos el... No puedo Entonces voy a agarrar todo lo de ella ¡Y ya! Lo hicimos a la primera Rompemos esto ¿Esto para qué es, hermano? Vale, ahí está Y ahora va a haber más agua Y puedo morder a la gaviota, ¿no? Porque me la voy a morder, hermano No voy a dejarla vivir Ella me tumbó aquí Vale, se inunda, se inunda, se inunda Creo que tengo dos posibilidades Le mordemos las nalgas a la gaviota O me voy por acá Bueno, por allá creo que no hay nada, ¿eh? Así que... Gaviota ¡Esta es la venganza! ¡Ahí te voy, maldita! ¡Toma! ¡Ah, le tengo las patas! ¡Me tengo, maldita! ¡Jamás te soltaré! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a mordisquear! ¡A masticar! ¡No, me estoy bajando! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, me salvé! ¡Lo logré! ¡Siguiente nivel! Hemos llegado al segundo nivel entonces Y... ¿Por qué está azul todo? ¿Es de noche? ¿Por qué es de noche? A esta hora salen los popodrilos Ok, ah... Creo que podemos irnos para allá adelante Ah, no, por allá se ve cerrado el camino, ¿no? Vale, eh... No entiendo por qué se hizo de noche Tal vez nuestro amigo piraña Mordisquitos, mordisco Se durmió y se hizo de noche Y ya fue, hermano Es que soy un huevón ¿Qué puedo decir? Pero bueno, vamos nadando por aquí Igual somos la piraña, hermano Somos como el de los peces más temidos del mundo, ¿no? Bueno, no sé ustedes Pero yo le tengo miedo a las pirañas Es que han visto sus dientes, güey Vale, sigamos avanzando Por aquí parece que no hay ningún peligro de momento Pero estoy empezando a pensar que a lo mejor hay popodrilos O cacarpas Vale, ni nada Vale, pues sigamos nadando Ok, llegamos al final como del río Y no parece ser que haya nada, ¿eh? O sea, no hay ninguna tubería No hay nada Por aquí... Uy, ¿por qué eso brilla? ¿Eso qué es? Esa cosa de ahí brilla, ¿no? Hay algo ahí, hermano Pero no puedo llegar, creo ¿Nos arriesgamos? Ay, ya ni modo, a ver ¡Nada! Eso parece una botella, hermano No, pero no va a llegar No, va a morir Parece una botella, hermano A lo mejor... A lo mejor... No, por ahí, ¿verdad? Por aquí hay una lámpara Y a lo mejor tengo que hacer algo aquí Mira, estoy viendo que... ¡Ah! No tenía que ir por la botella de allá, güey Esto ¡Sácalo, sácalo, sácalo, muerde! Ahí está Tenemos un palo Ahora tenemos que sacar 300 más Aguanten Pobres dientes, hermano Pero bueno Por eso se píllense los dientes, chicos Para que los tengan sanos como mordisquitos Vale, ya casi Un par más Un par más, mordiscos Sigue, sigue sacando Sigue sacando ¡Otro más! Creo que con este ya lo tenemos ¡Avanza! ¡Lo hicimos! Vale, y ahora a ver a dónde nos lleva esto Que está tú pero... ¡Ay, su madre! Se pegó por ahí Está muy oscuro esto ¡Ah! ¡Aguanta! Mordisquitos Sobrevive, tú puedes Seguimos nadando ¿Quién sabe dónde va a llevar esto, eh? Al océano ya, por fin Esto sigue girando ¡Ah! ¿Dónde estoy? Una concha, una concha Vamos por la concha Vale, perfecto Agarra la cámara Ahí está, perfecto Ya tenemos un checkpoint Y... Uy, no puede ser ¡No! Es como Tarzán, hermano Vamos a tener que columpiarnos Por estas cosas ¡Qué cool! A ver, agárrate ¡Ah, qué cool, hermano! Me encanta, me encanta Vale Y ahora... ¡Ya! ¡Qué cool! Me encanta, me encanta esta habilidad Vale, perfecto Es como la del pez globo En plan de chida Pero no tan chida, ¿sabes? Vale, nos columpiamos Y ahora... ¡Pium! ¡Auch! Uy, casi me muero Vale, lo único malo es que cuando estoy columpiándome en la liana Me voy a morir Porque no tengo agua Pero bueno, a ver Vamos a agacharnos aquí Subimos Perfecto Saltamos No, hombre, soy buenísimo, hermano Ok, con la piraña Me está... Me está... Me está siendo fácil, ¿ok? Por aquí A esto parece que lo puedo morder, ¿no? Ahí está, perfecto Lo sacamos un trocito Por aquí A ver Buenas Bueno, está oscuro aquí, güey A ver Acá hay algo que puedo romper ¡Muerde, muerde, muerde, muerde! Perfecto Salimos No salimos Nos falta morder algo más ¡Arranca! ¡Arráncalo! Ahí está Perfecto Y ahora tenemos una concha nueva ¡Perfectísimo! Ok, ya... Mi más grande enemigo Nos volvemos a encontrar, desgraciada ¡Muere! ¡Muere! Me estampé en el tronco Es muy buena Es buena al peleador, hermanos Espérense Espérense que me acomodo Ahora sí ¡Muere! La tengo No la voy a soltar Hasta que me empiece a ahogar A ver Aquí hay agua ¿Será que me tengo que soltar aquí? ¿O acá? ¿Aquí? ¿Dónde me suelto? Estoy muy... Estoy muy bien ¡Me mató! ¡Maldita! ¡Eh! Ahora la agarré de la colita Vale Creo que tengo que soltarme En cualquier momento de estos Donde hay agua, ¿no? Yo creo que... Aquí ¡Auch! Tremendo madrazo me di Pero bueno Aquí parece que estamos bien, ¿no? A ver Y ahora saltamos este tronco ¡Fua! Dios que atlético que eres Mordisquitos Podría amanecer ya Es que está muy oscuro No me gusta cuando está muy oscuro todo Siento que me van a saltar O sea, entiéndanme Soy de México La inseguridad acá está cabrona También en otros países, ¿no? Pero pues no sé cómo Vale Llegamos avanzando todos por el... ¿Qué es esto? ¿Un lago? ¿Bosque? Parece un bosque Uy, su madre Aquí parece... Perfecto Ahí está la gaviota, güey Espérate, no me tendré que agarrar de la gaviota A lo mejor Liana ¡Y gaviota! Bueno Ok, segundo intento Voy a tratar de saltar desde el agua Y atrapar a la gaviota, ¿vale? ¡Ya! ¡La tengo! ¡La tengo! Maldita desgraciada Lleva a mi destino A mi futuro Y seguramente tengo que atinarle al agua, ¿verdad? ¿Dónde hay agua? Acá ¡No! ¡Allá hay agua, hermano! ¡No! Tengo que repetir todo Ok Agarramos a la gaviota Ahí está ¡Eh! La tengo de sus nalgas Vale Y ahora con mucho cuidado Hay que calcularle dónde hay que soltarnos Yo creo que... ¡Aquí! ¿Aquí? Dime que sí ¡Sí! ¡Oh! Vale Esto tuvo que habernos ahorrado un montón de camino, hermano Porque no sé para dónde tengo que ir ahora Ah... No sé, güey ¿Vamos para acá? ¡Ah! Espérate, acá hay otra gaviota, güey Ok, le vamos a morder las pompis ¡Sí! ¡Vale, perfecto! ¡Oh, su madre me golpeó! Me golpeó el tronco Pero la tengo de las patas Ok ¿Dónde me suelto? Parece que aquí ¡El tronco no! ¡Ahí está el agua! ¡Ahí está el agua! ¡Oh! No manches, güey Morimos Ok, la tenemos de las pompis Y ahora sí hay que soltarnos luego... Luego... Aquí, creo ¿Vale? Creo que lo hice bien Ahora solo hay que bajar por toda esta zona ¡Ah, mira! Acá, acá, acá Hay una liana, güey ¡Agárla! ¡No tenemos mordisquitos! No puede ser, mordisquitos Estás bien, baboso No muero Ya morimos, chicos Adiós, mundo cruel Vale ¿Qué pasará si me suelto aquí? Digo, aquí también hay una liana, ¿no? A lo mejor aquí está más fácil Me agacho Me elevo No llegamos No puedo pasar debajo de las piedras No, vale Ahí... ¡Ya! ¡No! Ah, necesito un poquito más de vuelo Está un poquito complicado ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Salta! ¡Salta! ¡Perfecto! Lo hicimos Vale, primera liana pasada Y ahora, por favor, dime que ya hay una concha al fondo Tiene que haberlo, hermano ¿O es el final del nivel 2? Porque creo que ya vamos para el nivel 3, ¿no? Siempre son tres niveles O ya es el final del juego No tengo idea ¡No avanza, mordiscos! Hay una liana Hay una liana y un casillo al final ¡Mordiscos! ¡No! ¡No nos agarró, hermano! Pero igual no era necesario agarrarnos, ¿no? Digo, nos íbamos a caer acá ¿Aló? Pues parece que no hay nada, güey ¿Y aquí a dónde? ¡Ah! ¡Aquí abajo! Vale Podemos romper ¡Rómpete! ¡Rómpete, desgraciado! Ahí está Rompimos un trocito Uy, a medias ¡Rómpelo bien! ¡No! ¡Rómpelo bien! ¡No! ¡Es muy duro! Es muy pesado, chicos Ahí está, lo rompimos Lo rompimos, ¿no? Ahora bajamos por aquí ¡Dios mío! ¡Chácate! ¡No puedo pasar! Ahí está ¡No hicimos mordiscos! Uy, se puso todo rojo, ¿eh? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! Aquí basura Cometela, cómetela Ay, no, que la basura me mata aquí, ¿no? Ahí está, perfecto Hay que ver entonces para dónde hay que ir Ah, hay mucha basura Así que hay que tener cuidado Mira, una aguja, güey Eso sí me da miedo Vale Por aquí Oye, no veo para dónde tengo que ir, güey ¿O sí? Espérate A lo mejor puedo morder aquí, ¿no? Está manchado de rojo Pero, ¿qué es lo que puedo morder? Los tornillos ¿Los tornillos puedo morderlos? No ¿Qué puedo morder acá? Está manchado de rojo aquí, ¿no? O son... Es mi imaginación ¡Estoy baboso! Vale Ah, ¿dónde voy? Ah, mira, acá hay otra tubería A lo mejor puedo romper No, esta no se puede Esta de aquí tampoco Creo que no llego de un salto ahí arriba No, güey Pues sí, a ver No, pero igual no voy a poder hacer nada Si salgo por allá Algo tiene que haber por aquí, güey ¿Qué puede hacer? A lo mejor podría tapar estos drenajes Con esta cosa A ver Tiene sentido, ¿no? A lo mejor el nivel del agua sube Si lo tapamos ¿Dónde hay otra de esas basuras raras? Por aquí ¡Vamos! ¡Esquiva la basura, güey! Vale, creo que solo hay una más Me la llevo Y si hay otra Pues ahorita vamos por ella, ¿no? Uy, creo que... Ah, si hay otra Si hay otra, vale Bajamos Hay que echarla por aquí Ahí la soltamos ¡Au, au! ¡Me jala! ¡Espérate, güey! A mí no, me estoy atorando No puedo escapar ¡Ah! Me atoré, chicos No puede ser Vale, ya tapamos esas dos cosas Ha subido el nivel del agua Sí está subiendo, güey A lo mejor si tiramos una última Ya con esa etapa entera No me quiero volver a atorar, por favor A ver Ahí ¿Ahora? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Está subiendo la basura Digo el agua Y ahora podemos meternos por aquí Tal vez no Espérate ¿Sí, no? Sí, sí, sí Dime, por favor, que sí llega ¡Vamos! Si llegas a la concha Creo que no la agarra, ¿eh? Uy, oigan Creo que necesito más agua Ahora que lo pienso Porque cómo voy a saltar a esto, ¿no? Uy, casi Casi puedo llegar Por poquito que casi llego, güey A ver, ¿será que hay otra basura de esas para... Para tapar? ¡Ah, mira! Sí, aquí, güey Hay una más Vale, 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 vale Me llevo esta Y tapamos el hoyo que falta, ¿no? Y ya con esto deberíamos tener suficiente agua ¡Ahí! Ahora corre, vale ¿Lo hicimos? Sube el agua ¡Perfecto, hermano! Y ahora sí ¡Saltamos! Me estampé Aguanta Saltamos a esto ¿Y ahora lo giramos? ¿O para qué? Ahí va ¿Para qué lado hay que girarlo? Creo que debo como agarrarlo varias veces, ¿no? Ahí está Es para abrir esa puerta, me imagino, ¿no? ¡Oh! Se abrió ¿Qué hice? Se está inundando más ¿Qué hice? Creo que a lo mejor no hay que salir por aquí, ¿eh? Mi teoría es que tengo que ir por acá arriba, a lo mejor, ¿eh? En lugar de estar tratando de meterle por ahí A ver ¿Qué hay acá? Estos son como flotadores ¿Esto de aquí enfrente qué es? Eso me intriga, güey ¿Qué es esa cosa? No parece importante Por acá Mira, estoy viendo otra manija Otra manija Otra de estas cosas raras para girar, güey Así que la voy a girar Permisito Vamos a inundar más Agárla Ahí La giramos ¡Perfecto! Ahí está ¡Perfecto! Y ahora el nivel del agua tiene que subir, ¿no? Y acá estoy viendo que hay como un camino, ¿eh? A lo mejor encontramos algo secreto ¿Una concha? ¿Un pan? Pues no, pero encontramos más manijas de estas Así que ¡Muévela, Pepe! Digo Pepe, perdón Es que me confundo con el pez globo ¡Muévela, mordiscos! Ahí está Y ahora para allá arriba no sé si tengo que ir Pero Creo que hay un montón de ¿Cómo se le llaman a estas cosas, güey? Válvulas Yo le digo como Yo le digo válvulas No sé si ustedes también la conocen como válvulas Pero bueno Ahí, mordiscos Muévele tú también Abre esto Ahí está Y me imagino que va a haber otra por acá, ¿o no? Vale, sí, sí hay otra más ¡Última! ¡Última! ¡Tú puedes! ¡Inúndalo todo, hermano! Lo más rápido que puedas Claro está Ahí está Vale, menos mal Y ahora ya podemos escapar Vamos por aquí arriba Mira que hay un trozo de pan ¡A huevo! Ahí está Vale, parece que aquí arriba no podemos irnos Aún A lo mejor tenemos que abrir algo más O igual la salida ya se abrió por acá Espérense, vamos a seguir por aquí Ok, estoy viendo que hay como Más rejillas de estas No sé si a lo mejor tenga que taparlas Pero ya no va basura para taparle O sea Uy, ¿será? ¿Será o no? O a lo mejor estas cosas Esto de aquí Esto hace algo, ¿no? Esto creo que hizo algo ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Morderlo? ¿Me puedo meter por aquí atrás? ¿Puede hacer algo aquí? 12 segundos después Ok, he logrado bajar otra vez el nivel del agua Y hemos abierto este conducto El problema es Me voy a morir si entro, ¿no? Así que creo Que debo subir el nivel del agua Y meterme súper rápido Oh, esa es mi idea No sé si ustedes crean que sea buena idea Pero lo voy a intentar Ok No sé si tengo que hacerlo ya Porque está yendo el agua Pero no, no, no Se fue el agua Olvídalo Ok, no ¿Cómo le hago, güey? No entiendo Ahora abro esta de agua Y corro Está muy complicado Está bajando demasiado, ¿eh? Uy, bajó demasiado ¿Qué pedo? ¿Vale? Creo que... ¡Ah, lo hice, hermano! Por fin Qué complicado fue esa misión Ok, no le voy a mentir Llevo como una hora aquí Está horrible Pero lo hicimos Ha sido la misión más difícil Que me han puesto No saben Tuve que bajar un montón de válvulas Subirlas Y bueno, al final lo logré Porque soy Mordiscos Vale, y ahora Llegaremos al océano O va a tocar otro nivel más ¿Qué va a pasar? ¡Ayuda! ¡Ah! Ok, toqué la concha Y aquí hay una rejilla Que esta no se abre Y estoy viendo Uy No, güey Estoy viendo bozos ahí Llegas Sí llegas, carnal Avanza Avanza al pocito de agua Ay, como mi bello México, hermano Así son Literalmente a las calles de México Son así Con un montón de hoyotes, güey Vale ¡Fua! Ahí, perfecto ¡Ladamos! ¡Oh, qué buen salto! ¡Oh! Casi me atropellan horrible, hermano Vale, qué buen salto dimos ahorita Así que hay que repetirlo ¡Oh! ¿Qué? Hay una tubería por acá Pero estoy viendo Que hay una concha ahí Mi corazón me dice Que no lo haga Pero mi mente dice que sí Así que ¡Salto perfecto! Vamos a morir, ¿verdad? Estoy muerto Bueno, supongo que nos iremos por aquí Igual es una concha Igual esa concha es malvada, ¿saben? Uy, izquierda o derecha ¡Derecha! ¡Derecha! Y aquí ¡Ay! Aquí agarraba la concha Vale Entonces Creo que tengo que ir para allá, ¿no? Uy, pero ahí estoy viendo un pan Espérate Estoy viendo un pan Mira, como que puedo Medio atravesar un poquito A ver, aquí Pan, pan Ahí está el pan Vale, creo que sí llego a ese pan, hermano, ¿no? Sí, sí llego al pan Sí llego al pan Llego al pan Lo tengo Agarramos el pan Y ahora me tengo que devolver Vale, sin morir ¡Perfecto! Llega antes de que pase el coche ¡Uy! Y aquí Esta tubería está tapada, güey ¿Qué pedo? Vale, vamos a regresarnos Creo que ahora tendría que ir Hacia Acá Y acá tenemos Otro posito Ahí está Perfecto De ahí tenemos que entrar al posito De acá enfrente Que pase el coche ¡Ahora! Lo hicimos Vale, el siguiente pozo ¿Dónde está? Está ahí enfrente ¡Uy! Si me hubiera pegado la llanta Me mataba Uno más No tengo confianza en mí mismo Ahorita mismo ¡Ya! ¡Dios! ¡Por favor! Ahí está Menos mal, chicos Ahora sí ¿Dónde está la concha? ¿Había una conchita aquí? Ahí está, la agarramos Y ahora el océano Debe estar acá Por favor, dime que sí El agua se vuelve chiquita por aquí Acá enfrente, acá enfrente ¡No manches, güey! ¡Otra pinche calle! ¡Y está tapada! ¡Ah, no! Vamos a romper aquí ¡Mira, hay un lugar llamado Imauricio! ¡Ah, no! Murillo Vale, ni modo Vamos a quitar estas tablas Damos todo esto Que está tapando por aquí Ahí está, perfecto Cruzamos Ahora sí Un viaje bonito y feliz Nadaremos En el mar En el mar En el mar Yo voy pa' acá Pa' acá, pa' acá No sé para dónde estoy yendo Pero el destino me va a llevar Hacia el océano Yo lo sé Esto no es el océano Y eso sí lo sé Acá está la concha Vale, a ver Ahí está, la tenemos Y ahora parece que tenemos Que otra vez de salto en salto ¡Fuah! No, no voy a llegar No voy a llegar No, sí llego Llegué ¡Llegué! ¡Ay, llegué! Esto está complicado Estos saltos están difíciles ¡Fuah! Vamos Están más largos esta vez Los saltos ¿Qué le pasa a este juego? Vale, el siguiente está ahí en medio Ok ¡Fuah! ¿Qué? ¡No! ¡Mate a una familia! ¡Quiero que hiciera algo! Les escuchan sirenas de la polis ¡No! Ha sufrido un accidente de coche Le llevaremos al hospital general De Berner ¡Güey! ¡Es el güey del pez globo! ¡Es el que se comió el pez globo! ¿Se acuerdan? Bueno, ya no lo ven A lo mejor alguien me va a encontrar, ¿no? Ok Parece ser que nos rescataron, chicos Estoy adentro de un contenedor extra ¿Qué es esto? ¿Hay un corazón aquí? ¿Por qué hay un corazón aquí? Ah ¿Estoy en una bolsa o estoy en...? Aquí estoy, güey Parece un cubo de hielo ¿Cómo me escapo de esto? Estoy mordiendo todo, ¿eh? ¿Puedo morder el corazón? No No puedo hacer nada aquí ¿Puedo mover el coche? Ah, mira Sí, sí, sí Ok Parece ser que nos rescataron Del accidente de coche Vamos adentro de un hielo O sea, me congelaron, güey ¿Me iban a comer? Bueno, parece que ahora puedo ir por acá Mira, a deslizarme Ahí está Hola, ¿cómo andamos? Parece que tuvimos un accidente de coche Y justo voy a morir aquí ¿Qué les dije? Ok, creo que aquí tengo que caerme en estas cajas Para no romperme Ahí está ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? No puede ser que esto... Estoy atorado en la esquinita Dios mío, otra vez Caemos, caemos Y ahora sí lo hicimos bien Perfecto Ok Somos un hielo El sol está ahí Espero que no se derrita Acá está la concha Y les digo Solimos un accidente de coche Pero me congelaron A lo mejor para comerme No sé Y parece ser que este hielo Se rompe si te das golpes Igual que todo lo demás Así que Puerta azul O pasadizo secreto Pasadizo secreto será Vamos para acá Mira Oye, ¿qué está pasando? Me derritió esa madre, güey Bueno, no pasa nada Estoy chiquito Ok Parece ser que ahora Nuestro problema es que nos podemos derretir Y romper, ¿no? O sea, dos problemas, güey Ya no solo el golpearnos con algo Uy, me estoy deslizando muy rápido, ¿eh? No me gusta esto Por disquitos Se está rompiendo el cristal Digo, el hielo Aguas No te golpees feo No te golpees feo Por favor Y... Estoy bien Y ahora Vamos a la derecha Para acá Uy, hay una concha ahí Sí, 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 sí Uy, pero ahí está el rayado Ok, cruzamos súper rápido Y agarramos la concha, ¿no? Ahí porque me estoy derritiendo Ahí agarramos la concha Uy, no, 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 no Por ahí no, por ahí no Ahí me derrito, ahí me derrito Ahí está el rayador O calentador Como lo llamen Vente para acá, güey Aquí, 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 aquí Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ok, el problema es Si me quedo sin hielo No vamos a morir Ok, eso es muy malo Y mi hielo está gritadito Pero bueno, esperemos no hacer ropa ¿Eso es agua? Dime que es agua Ay, no, no es agua Es metal Ay, me engañé Me tiré una mortal, güey Mordisquitos Creo que mordiscos Es el que peor le ha pasado En todo el juego, hermano Estamos en un escritorio No es un escritorio gamer Pero es un escritorio Pongo que tumbaré todo esto Por aquí, ¿no? Mira, ahí está la... No te creo, güey No lo pensé muy bien Pero ahí está la concha, güey Otra vez tengo que rehacer todo Vale, como les decía Creo que el... Creo que mordiscos O la piraña, en realidad Es el que peor le ha pasado De todos los que... Así me muero Ah, mira, aquí tenía que caer Acá enfrente Ahí, a la silla Y de la silla a esta alfombra, ¿no? Mira, mini alfombra aquí Perfecto Mordisquitos Parece ser el que le ha pasado peor, güey O sea, lo han atropellado Lo han congelado Lo han mandado por alcantarillas Lo hacen morder mil cosas No sé, hermano Yo creo que él es el que le ha llevado peor Porque el pez globo Lo peor que le hicieron al pez globo Fue comérselo Y luego lo vomitaron Pero igual Así que bueno No sé dónde estoy Estoy en un laboratorio Estoy en... Creo que estoy en un hospital, ¿no? Por el accidente de coche Aquí nos dejaron Creo que tengo que ir para acá, ¿no? Uy, acá hay como otro... ¿Quién ahí? Me van a agarrar Me van a agarrar ¡Métete aquí! Creo que tengo que esperar A que el güey se pase Uy, se volvió una misión de sigilo, hermano No te ocultes ¡No estoy oculto! Bueno, un poquito Tengo miedo Mira mi burbujita de agua que tengo aquí Ok, ahora cruzamos Y nos damos, ¿no? Vale, 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 vale Avanzamos por aquí No sé si esconderme debajo de la silla Creo que voy a seguir avanzando, ¿eh? Derecha o izquierda 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 Dios mío Pero por favor ¿Podrías conducir mejor este hielo? Ok Hay un pan ahí ¿Lo agarro? Agarro el pan Voy por el pan Voy por el pan Tengo miedo de que venga el güey Tengo que escapar por la puerta azul Antes de que venga ese güey Por favor ¡Lógralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡No lo hice! ¡Ah! ¡Aquí hay una concha! ¡Toca la concha! ¡Por favor! Ahí está Y ahora nos vamos por aquí abajo, ¿no? Hay una mantita por ahí Ahí está Oye, en donde yo vivo Este hielo ya se hubiera Uy Tal vez acabamos de ocasionar un accidente feo Allá en la calle Pero no pasa nada Digo, ¿quién? 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 No importa O sea, pudimos haber lastimado a alguien Pero da igual Vale, vamos a seguir empujando esto Ahí Uy, perdón Uy, eso puede que le caiga a alguien después ¿Cómo será el accidente que ocasiona? ¡Ah! ¡No maté a nadie! Ahí están las cosas Todo bien Vale, acá está la concha que sigue Ahora, tengo un poquito de incertidumbre Porque este hielo ha aguantado bastante Y no se ha derretido Y eso me hace pensar Que se va a derretir ahorita en cualquier momento No sé por dónde tengo que ir ¿Por acá? ¡Estoy perdidísimo, güey! ¿Por dónde tengo que ir aquí? ¡No! ¿Qué quiere ese güey? ¿Por qué quiere un pescadito? Espera, me tengo que meter allá, ¿no? Uy, no, por ahí no Por ahí no Voy a acelerar a top, hermano Lo voy a ignorar Acá, creo que vamos muy bien Y ahora nos metemos en este hoyo Vale, para esquivar al doctor Porque no sé dónde está Uy, espero que no haya un cadáver por aquí, hermano También puedo operarte a ti Creo que es un doctor loco Está buscando Mira, con la luz Ahí vi la luz del doctor, güey Vale, voy a ir ¡Uh! Está loco ¡No, no, 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 no Médate aquí ¿Qué le pasa a ese güey si está... Me está campeando, güey Ya te vi, maldito Es un maldito, güey Voy a acelerar Voy a acelerar hacia acá Voy a acelerar hacia la concha ¡Agárla! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el maldito! Ah, vale, ya Ya me perdió, me perdió, me perdió Vale, para... ¿A dónde tengo que ir ahora? Hay una puerta allá Esto se parece... Parece que está cerrado Me estoy derritiendo poco a poco, hermano Esto no está chido ¡Me sigue buscando! Ahora por aquí adelante... Dios, maldito doctor loco, güey Creo que por aquí Aquí parece que puedo deslizar hacia adelante Y escapar ¡Tengo miedo! ¿Por dónde me voy? Puerta azul La puerta azul hace rato fue nuestra salvación ¡Acelérale, pescadito! ¡Acelérale! ¡Acelera lo más que puedas! Lo hice No te creo Por ir tan rápido, creo que nos... Creo que... No puede ser Ok, creo que fuimos demasiado, demasiado rápido Y el hielo se rompió por eso Así que ahora, plan B Vamos a ir un poquito más lento Cuando vayamos por allá adelante, ¿ok? Rosamos esto por aquí Oye, estoy conduciendo muy bien esta vez, ¿eh? Ya me volví un experto El doctor ni ha venido, güey Ah, ya venió Vale, ahora... Tiramos Y hay que abrir la puerta, pero con cuidado ¿Vale? Hay que frenarnos El doctor ahí viene, pero no es tan rápido Yo soy mejor Lo hicimos Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Y ahora hay que bajar por acá con cuidado, tal vez No te rompas, no te rompas, no te rompas Estoy bien, estoy bien Por favor, dime que ya escapamos del maldito doctor Porque ese güey me da miedo Ya quiero ser libre Quiero encontrar a mis amigos Soy un pescadito con ganas de comer carne Porque soy una piraña Vale, y ahora A seguir rodando A la madre, te vas a romper, por favor, güey Ok, ¡concha! ¡Tenemos concha! Y ahora Se derritió esto Vale Perdimos el hielo, más o menos Sí, sí, lo perdimos Y aquí parece... Uy, tenemos bolsas de sangre ahí Ok, tengo que pensar muy bien ¿A dónde debo ir? Creo que debo ir al lavabo que está ahí enfrente Pero no tiene agua Entonces, ¿qué hago? ¿Me lanzo por acá? ¿Me puedo agarrar esa cosa? ¡Ah, perfecto, perfecto! Esto es sangre, güey Creo que voy a morir ¡Ah, estoy llenando de sangre esto! ¡Qué loco! Vale, sigue comiendo sangre Sigue tomando, sigue tomando Vale, todo bien, todo bien Y ahora tengo que agarrarme otra vez esas bolsas, ¿no? ¿No puedo abrir el grifo? ¡Ah, ah, 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 ah! No, no puedo Pero la bolsa de sangre de ahí enfrente Sí la puedo agarrar, creo No, no puedo ¿Cómo tengo que ir aquí ahora? ¡Ah, ah, ah, ah! Vale, no sé cómo tendría que ir Pero bueno ¡Fu! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo salir! ¡Estoy bien atorado! ¡Ahí está! ¡Agárrate! No, manches, ya morí, ¿verdad? Ah, sí, morimos ¡No, morimos! ¡Ah! Ok, creo que debo tirar la sangre hacia la derecha, ¿no? Ok, tumbamos la sangre Y en teoría esta sangre ahora me va a salvar, ¿no? Ahí ¡Vamos! ¡Vamos, lo hicimos! Me parece un poquito perturbador que solo esa bolsita de sangre llenara toda la habitación Pero no me voy a quejar, me salvé Ahora, aquí hay unas cajas Tendrán sangre ¡Eh, no puedo cruzar! ¡Eh, no puedo cruzar para allá! ¿Qué pedo? Hay algo invisible que no me deja Supongo que a lo mejor debo abrir esta bolsa ahora Ahí, que tire la sangrecita No llego, güey A ver, si agarro vuelo Bueno, no llego a esa bolsa de sangre Pero a lo mejor llegamos a estos gabinetes ¡Ahí está! Lo agarré de la esquinita ¿Qué es esto? Parece una mini iglesia Agarramos esto Y tenemos más bolsas de sangre Menos mal, vale Y ahora ¡Jálala! ¡Jálala, mordiscos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Pero no se llena más Tengo que romperlas, ¿no? ¡Ahí está! ¡Rompela, rompela, rompela, rompela! ¡Más! Necesito más Esta también Y de las otras también, aguanta ¡Ya! Perfecto Tres bolsas rotas Y cuatro bolsas, ¿no? Creo que con eso ya se van a drenar Ahora sí llego a la de aquí ¡Ahí está! Perfecto La rompemos Y drene toda esa sangrecita Bueno, toda esa catsup líquida Y ahora me imagino que habrán más aquí, ¿no? Aquí no hay nada Mira, casi Acá hay más, acá hay más Lo bueno es que ya no tengo que jalar el compartimiento de estos con sangre Porque solo tengo que morderlas, ¿no? Hay una mordidita Una mordidita Una mordidita Mordida Perfecto ¡Ahí está! Vamos al siguiente Oigan, ahora que me estoy dando cuenta Las bolsas tienen letras que dicen A, B Por ejemplo, aquí Y estas otras bolsas También dicen A, B Digo, nada más estoy aquí curioseando, ¿verdad? Pero yo soy O positivo Si ustedes saben qué sangre son O qué tipo de sangre son Estará chido que lo comenten Nada más por ver la curiosidad Creo yo que hay más O positivos en el mundo Pero en esta clínica solo tienen sangre A, B O sea, se me hizo raro No es sangre de A, B, ¿vale? Para alguien que piense que es sangre de un pájaro Pues no es de un pájaro Es el tipo de sangre Todos los sangres tienen un tipo diferente Así como de O positivo O negativo A, B Y yo qué sé Vale, pero por mera curiosidad Pero aquí es pura A, B, güey Pero bueno, ahí Deja de morder Menso Ahí Esta bolsa Esta bolsa Y creo que ya con esta es la última, ¿vale? Ahí está Y ahora ¿Para dónde tenemos que ir? Supongo Ah, ya puedo abrir la puerta Vale Agarramos turbo Perfecto, abrimos la puerta Hacemos un charco gigante de sangre Esto parece una película de terror, hermano Y ahora vamos a la concha Por acá hay una ¡Por fin una conchita! ¡Me atrapa la mordiscos! ¡Nos hace falta! Y ahora sí Si viniera el doctor, güey Qué terror, güey Imagínate encontrar todo el hospital lleno así Inundado en... No manches, güey Qué horror Vale, y ahora no sé dónde tengo que ir Voy a seguir este caminito Para ver qué pedo Pero no parece que haya un lugar así A puerta azul Está cerrada, ¿no? Vale, pues sigamos para acá A ver si encontramos la salida, hermano Esto está muy... Uy, su madre Un esqueleto Lo habrán hecho a propósito Los cabrones del juego Para que se vea tan tétrico Mira, por acá hay una puerta Sí, está abierta Ok Y creo yo... ¿Se cierra? No sé si la puedo cerrar, eh Pero estoy viendo que hay gabinetes aquí Así que a ver ¡Salta! Perfecto No hay nada A lo mejor tengo que abrir esta cosa A ver Ahí Muerde Muerde Ahí está Oye, eso de verdad es... Eso es jugo Por eso hay una caja de jugo por ahí En realidad no era... No era sangre en final de cuentas ¿O sí? Bueno, lo anterior sí era sangre, creo Pero bueno, eso era juguito Ahora puedo llegar a lugares más altos, ¿no? Vamos a ver por aquí qué hay Aló, buenas Esto de aquí parece un botón que debo presionar, ¿no? Ahí ¡Ah, mira, se abrió esto! ¿Y ahora presiono este? ¿Y ya? ¿Bajamos? ¿Es un elevador? ¿What? ¡No! ¡Greg! Ok, ok ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Estamos en medio del tsunami, hermano, de sangre! Digo, de jugo Ya dice qué es, güey Dime que me lleva al océano ¡Soy libre! Uy, no, no soy libre Uy, no, no somos lib... Uy, estamos bien muertos, ¿verdad? No puede ser que me caiga aquí ¡Ah! ¡Lo hicimos! Ah, y a la vez no Ah, ¿puedo que ir? ¿Puedo cruzar por estas cosas? No, no se puede Ok, parece que hemos llenado las alcantarillas de la ciudad Con un montón de jugo rojo Y esto parece que se puede abrir A ver, lo voy a arrojar ¡Oh, la madre! Ok Ya no sé si estoy volando, güey Porque ya ni siquiera se ve, parece que estén en agua No sé qué está pasando, hermano Solo sé que ya tú puedes Mordiscos ¡Ah, haz algo! ¡Estoy empujeado! ¡Mírenlo! Hermano, se está torciendo, güey ¡Pobrecito, mi niño! Bueno, eh Esta es la parte en la que les digo Si llegaste hasta aquí comenta la palabra ¡Dientes! ¿Al final, creo? ¡Mira, sí! ¡Ahí están mis amigos! ¡Hermano, ahí está Nemo! ¿Y dónde está? ¿Dónde está Pepe? Pepe o Jeremy Como le quieran llamar el pez globo ¿Y Pepe? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah, ya sé cansar un Pepe y Nemo, güey! Pero aquí voy a llegar yo y me los voy a comer ¡Buena, chavales! ¿Cómo andamos? ¡Me extrañaron! ¡Hermano, qué bonito! Vale, pues sí Si llegaron hasta aquí, chicos Quiero que comenten la palabra Colmillos, ¿vale? Como los... O dientes, ¿vale? Los dientes Los pirañas tienen dientes Así que, bueno Si quieren ver que me pase el juego Con el pez volador Y reunir a todos los peces con sus amigos Por cierto, chicos Este es el pez volador, ¿ok? Si quieren verlo 100.000 likes, ¿vale? Y bueno Yo los esperaré ahí Si veo que llegan a 100.000 likes Les subiré este ¿Qué le pasa a este güey? Ah, por cierto Comenten qué nombre ponerle a este güey, ¿eh? O sea, porque no tengo ningún nombre Que ponerle todavía Es volador Así que yo estoy pensando algo Como avión de guerra T-34 No sé ustedes Vale, los quiero mucho Los veo ahí en el próximo video Y me pongo a bailar ¡Adiósito!